Si quieres celebrar lo mejor de nuestras tradiciones, tienes que hacerlo a través de Arroba Diplomatico Rom, el mejor rom venezolano en el mundo, el más premiado y con la mejor distribución en más de 100 países en todo el planeta. Así que no te confundas, celebra, brinda y sobre todo síguenos en nuestras redes Arroba Diplomatico Rom y recuerda, Diplomático, el corazón del rom. Yo fui una vez a La Habana, hace muchos años, yo estaba en la universidad, estaba en la Universidad Central, no había ganado el difunto y fui a La Habana porque teníamos una profesora de cine que yo no sé si, yo no sé, no la pasaba la japuta esa, pero ella nos invitó obligados casi a ir al Festival de Cine de La Habana. Estamos hablando año 98, principios del 98. Entonces no había ganado el difunto, Venezuela era otra cosa. Nosotros la dictadura de castrista lo veíamos un poco lejos y no entendíamos, entendíamos que era mala pero no sabíamos lo mala que era. Tenía muy buena publicidad, si algo tiene el comunismo es muy buena publicidad. Entonces siempre se exporta de una forma que, viste que en Cuba tenemos médicos cubanos y entonces siempre te dicen y todo el pueblo tiene de todo y uno no entendía un coño. Y yo estaba en la universidad, yo tenía 20 años y no entendía nada de carajo de nada. Y entonces, bueno, mis amigos, vámonos para La Habana, esto nunca lo he contado, vámonos para La Habana, vámonos al festival. El Festival de Cine Cubano cumplía 20 años y Robert Redford había mandado una carta felicitando el festival. Entonces, bueno, aquello tenía una importancia latinoamericana importante y yo le dije a mi mamá, mamá, me quiero ir para La Habana. ¡No! Mamá, yo soy infeliz, yo también. Hasta que la convencí y mi mamá me pagó el paquete para irme con mis amigos para La Habana que era un paquete que costaba, imagínate tú, en esa época ocho días en La Habana con todo incluido y el pasaje aéreo y las entradas para La Habana, para el festival y todo lo bueno, 300 dólares. Eso era una locura. Sí, sí, la vaina era un... y mi mamá me dio 200 más y me dijo tráeme el vuelto. Aquello era una locura de dinero. Y entonces me fui con mis amigos y me pasó una experiencia que el otro día recordé y dije, esto lo no voy a contar, lo he contado en el show, pero lo voy a contar. Una experiencia loca, una experiencia loca en La Habana. Nosotros llegamos a La Habana, éramos como 12, 15 personas de la universidad, del salón además, éramos amigos todos. Imagínate tú irte, en vez de Margarita, que es a putear, a La Habana. Ya a Margarita habíamos ido muchas veces, pero a La Habana nunca. Entonces, claro, aquello era como una cosa nueva y yo siempre he imitado el acento cubano de carajito, porque las novelas, cuando habían cubanos, me encantaba. Entonces había una novela que se llamaba María Elena, donde había unos personajes cubanos y yo los imitaba. Y había uno que decía, ay, por favor, que llegue Titón de una buena vez. Que Titón no ha llegado. Y yo imitaba eso en la universidad y la gente semeaba. Entonces yo le encantaba, me gustaba. Me monté en el avión y empecé a joder desde que me monté. En el avión empecé, por fin vamos a ir a ver a Titón porque le tengo algo que me va a dar algo si no lo veo. Y empecé a joder con eso y llegamos a La Habana y me acuerdo que nos montamos en una moto, voy con una amiga de la universidad, me monto en una moto y vamos hacia un hotel a buscar unas entradas. Y eran como las 7 de la noche, 8 ya, ya un poco más oscuro. Y esta amiga mía, ¿sabes que éramos todos hippies, todos pelabolas y estudiantes? No teníamos dinero. Y mi amiga tenía una falda larga con esas cadenitas que usaban los hippies aquí en el tobillo. Las niñitas usaban una cadena que parecían un perrito, que andaban clink, 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 clink. Entonces, ¿eres gato? ¿eres perra? ¿Qué coño eres? Pero andaban como un cascabel, clink, 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 clink. Entonces, ella tenía una cosita de esas en unos pies. Y entonces estábamos en la moto con un cubano. ¿En qué hotel se están quedando? Y yo, no, nosotros vamos al Hotel Nacional, que es el hotel donde nos busca uno la certificación para entrar a las películas, no sé qué. Y nos bajamos de la moto y ella se baja y como a los dos pies, dice, me pica aquí, entrando al hotel. Y yo, vente, vente, vamos. Y entramos al lobby del hotel, que no nos estábamos quedando ahí, sino que íbamos a buscar una. Y vuelve a decir, me pica aquí. Y yo, ¿qué será? Vamos, pero vamos. Y me dice, ya va, que me pica aquí. Y se alza. ¿Sabes qué? Esas faldas hippies, como hindúes, son largotas y como frondosas. O sea, que tienen tela. Y entonces ella empieza a hacerse, a recogerse aquello. Que parecía Yolanda Moreno recogiéndose la falda. A recogerse aquello. Y cuando ve, tiene, bueno, tiene una marca negra en sangre viva. Y ella, claro, que pasó de me pica aquí. ¡Coño, la madre! Y yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hiciste? Yo no sé. Pero desde que me bajé de la moto, me pica, me pica. Y yo, pero y empieza la gente a llegar. ¿Qué le pasó a la niña? Y yo no sé, porque es que, miren, muéstrale, muéstrale. Y ella, miren, señor, miren. Esta es la marca de la jinetera. Mira. ¿Qué? Claro, nosotros habíamos llegado, estábamos llegando. ¿Qué es eso? La jinetera, niño, aquí la jinetera tiene la manca aquí, aquí. Aquí que es por bajarse, por subirse, por bajarse, por subirse de la moto. Llega un momento que te quemas con el tubo escape, te quemas aquí. Te quemas. Tienes que ver, tienes que verte eso. Y empezó a llegar más gente. Búscale papel higiénico, búscale para ponerle aquí. Porque la niña se está quemando por dentro. Búscale agua. Aquí no hay medicina de nada. Olvídate de eso. Yo te voy a decir. Yo empecé a paniquearme porque yo dije, esto no parece ser sencillo, pero yo dije, coño, es una quemada. En Venezuela, ¿cuántas veces no te quemabas? Por favor, toda la vida. Si uno era el más inventor que el carajo, uno agarraba un cuchillo y que para abrir una verga ponía un cuchillo en la candela. Uno ponía un cuchillo un rato y el cuchillo se ponía rojito. Bueno, y siempre se te caía el puto cuchillo y te daban, coño de la madre. Siempre hacías un baño y me haría un caramelo y te salpicaba y te quemaba. Siempre había un invento en la casa y te quemabas en algún lugar un aceite, usted echaba una vaina y salpicaba y te quemaba. Yo decía, coño, no tiene que ser nada grave. Y yo le dije, no, pero tranquila, respira profundo, no le pares a esta gente. Y llegó otro y llegó, ah, esta es la, miren, se le va a empezar a ver el hueso. Claro, porque esa quemada, eso empieza a comerte, vaya, a la piel y te empieza a comer por dentro y el calor destruye todo el cuerpo, esa parte. ¿Ustedes qué son? Ustedes son familia, son pareja, ustedes son. No, no, somos amigos. Qué difícil es perder un amigo. No, señor, pero ¿qué dice eso? Y entonces dice, llévela al hotel para que la curen, para que la, entonces, claro, cuando llegamos al hotel, la crema que tenían que tener, no tenían. O sea, bueno, ya sabemos. Entonces, no, había una, la tipa decía, hay una crema buenísima que tiene antibiótico, pero de esa ya no, ya no llega. ¿Y qué crema sería? Había otra también que era bien buena porque una, como un muento que tú le echabas y ponías y ponías y ponías y ponías y eso sana. Tampoco hay de esa. Yo te diría que le empezabas a rezar a San Benito, que es bueno para sanar. Y yo, pero señora, ¿qué me estás diciendo? Entonces, aquello, aquello se empezó a poner peor y peor y peor el dolor de esa muchacha. Nos congregó a todos los que habíamos viajado y todos los venezolanos estábamos cagados porque la muchacha gritaba y lloraba y que por favor lleguen a un hospital y nos dicen vayan al hospital de no sé dónde. Y nos hemos ido a pie, que quedaba a pie el hospital y nos fuimos a pie todos, parecíamos una procesión. Perdona a tu pueblo, señor. O sea, todos yendo, caminando al hospital. Y cuando llegamos al hospital no había luz. ¿Y tú qué esperabas? El Jackson. No había luz. Y aquello tenebre, oscuro y gente con aquella cara así. Y nosotros, tú sabes, uno, bueno, oscuro. Mi amiga decía, no, no, mejor voy para el hotel. Me van a violar. Callada. Te violan, pero te sanan también. ¿Qué prefieres? ¿Con ese dolor? Y vamos y al final nos atiende una enfermera, una persona que trabajaba en el hospital y sin luz, sin luz. Y olvídate, ahí no existía celular, no existía, eso, olvídate, 98 años, regresate, 98. No Facebook, no un coño, nada de redes, teléfono de casa. Y entonces, claro, la simulina le dice, ah, tiene la marca de la genetera, ya la van a atender. Eso duele un poquito, pero eso ya nosotros vamos a atender. Lo que hay que arrasparla y echarle algo. Rasparla. Rasparla suena a que se drogó y hay que limpiar el estómago. ¿Rasparla cómo? No, eso se le pone un poquito, se le raspa, eso se va y se quita y después se le echa un huento que tenemos aquí y ya le puede dormir tranquila. Va a tener un dolor más o menos tres años, pero puede continuar. Ese dolor siempre va a quedar ahí, pero ella va a poder continuar viviendo normalmente y no va a perder la pierna. Se pudo haber perdido la pierna, pero no la va a perder. Mi amiga está hablando, lloraba, lloraba, lloraba. Cada vez que le decían algo, ¿para qué vine? ¿Por qué vine? Algo me decía que no viniera. Callada. No entremos en negatividades. Piensa positivo y se te pasa que uno es con y me de adentro. Piensa positivo y se te pasa. Imagínate una esfera verde que viene y te sana. Lloraba peor. Lloraba de vaina y llega un doctor. Un doctor, como dicen los cubanos, un doctor prieto, prieto y grande, grande, pero prieto. O sea, un señor negro grandote cubano. Y sale de la oscuridad, marico. Yo dije, nos violó a los doce. No a uno, a los doce. Nos va a dar huevo a todos. Y además, 20 años, yo estaba flaquito. Yo tenía como anemia. ¿Sabes? Esa gente que siempre, yo tenía siempre desganos. Yo no quiero comer. Seco estaba, coño, la madre. Entonces, sale el señor, prieto, prieto. Y dice, ¿quién es la muchacha que tiene la marca de la genetera? En mi país dicen que cualquier evento sin tequeño es un fracaso. Y como yo quiero que tú triunfes en la vida, te recomiendo todos los productos de nuestra gente de arroba Tequemoch US. Mira tú, jumboqueños. ¿Te acuerdas del tequeñón? Full queso, la locura total. Y también traemos ahora las arepas extra finas, las súper delgaditas. Se llaman thin arepas. What are you talking about? Así que para que disfrutes de nuestro producto, entra a nuestra página web ya. www.tequemoch.com Distribución Nacional de los Estados Unidos. Y recuerda, si tienes un evento, una fiesta, un desayuno, un almuerzo, una boda, un velorio, un entierro, lo que tú quieras, arroba Tequemoch US para que triunfes.